Amigo comerciante, a partir del primero de enero acuérdese que debemos renovar nuestro registro mercantil en las cámaras de comercio del país. Aprovechemos de una vez afiliarnos. Afiliarse tiene muchas ventajas. Tenemos acceso gratuito para capacitarnos qué es lo que nos hace falta. Yo normalmente asisto a muchos cursos ¡Adelante muchachos, a inscribirse!